Ok, allá está. Es que no puedo ver el sol. A ver. Ups. Me equivoqué en el camino. El camino de mi, de mi, de mi, de mi comisaría tiene que estar por ahí. Cuidado, cuidado. No hay lugar. Me equivoqué en el camino. Me equivoqué en el camino. No hay lugar. Me equivoqué en el camino. 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 Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Gracias!